Hubo ya desde ayer, y hoy se agudizaron, protestas, reclamos, cuestionamientos de parte de las cámaras empresariales contra esta decisión de Sergio Massa de entregar una suma fija libremente, sin consultar a nadie, sin saber tampoco cuál es la situación del sector empresarial. Queríamos tener más información de primera mano de esto, lo tenemos en línea Fabián Castillo, presidente de la Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, Fabián, José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal José? Un gusto por hablar con ustedes. Queríamos tener un panorama, ustedes representan a buena parte del comercio porteño, que es enorme la cantidad de negocios, que bueno, están todos los días contando las monedas para afrontar los gastos que tienen, y bueno, queríamos ver cómo lo estaban observando ustedes, qué reciben de sus asociados respecto de esta idea de dar una suma fija, por ejemplo. Sí, la verdad que lo que decís José es tal cual lo que nos pasa a todos nosotros. Y esto es para que tu importante audiencia sepa, FECOBA es una institución que tiene 70 años de vida, tiene 243 cámaras, son 115.000 pymes del comercio, la industria, el turismo y los servicios. Es la única federación que dice, en su estatuto, que son todas las cámaras que tengan su sede en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos la Cámara Argentina de Automotor, la Cámara Argentina de la Construcción Pyme, yo soy presidente de la Cámara del Calzado, yo soy del sector del calzado, o sea, es una institución que está en la Ciudad de Buenos Aires, pero transita la parte nacional. Y también soy vicepresidente de CAME, que es la Confederación Argentina de Miembros. Te voy a dar un panorama mucho más de la que a Causoya y de la grosa Mar del Plata, sumada a la capital federal. La verdad, estamos en un momento realmente de suma preocupación, porque venimos arrastrando situaciones que realmente no tendrían que existir, como esta alta inflación que está ya desmadrada, totalmente desmadrada, no hay precios de control, no sabemos si lo que estamos recibiendo de materias primas, si es que las recibimos, porque hay un gran problema con la Sira, que no hay materias primas, pero el valor de referencia de esos productos. ¿Qué significa esto, José? Que realmente, cuando nosotros llegamos a producir, si llegamos a producir en la cadena de valor, no sabemos si lo que estamos vendiendo es realmente un factor de reposición para la PYME. Y la PYME, su financiamiento, y lo venimos reiterando, no es el banco, porque nuestras carpetas no están en condiciones de la exigencia que tienen los bancos, sobre todo los bancos privados, como si fuese una gran compañía global. Y venimos de golpes durísimos, de la pandemia, etcétera, y hemos hablado contigo en su momento, cuando fue el cierre total de los negocios, de los comercios, de todo lo que nos venía pasando, que se ha comido el capital. Y hoy, una medida totalmente inconsulta, totalmente inconsulta, nos dice que tenemos que, cualquiera sea, no importa si es un kiosco de un barrio, o es una carnicería, o es una zapatería, tenemos que poner un bono sin decirnos si podemos pagar o no podemos pagarlo. Cuando nosotros lo que apoyamos constantemente es el tema paritario. CAME es una entidad que es paritaria del sector comercial, donde se sienta con el Sindicato de Comercio, el Ministerio de Trabajo, conjuntamente con la CAC, que es la Cámara Argentina del Comercio, y se discute, bueno, el sueldo de un vendedor es tanto, hay que aumentarlo un 7, más un 4, y hay una discusión que dura quizás un mes, y hace poco se cerró la paritaria, y bueno, se llevó a un acuerdo. Ahora, esto, la verdad, ustedes vieron como vino, que primero se iban a hacer multas, después no son multas, que después las provincias no la pagan, que alguno la paga. La verdad que me da muchísima, y la palabra y el adjetivo calificativo como ciudadano hablo, y no como dirigente, mucha pena en el momento que estamos viviendo en la Argentina, que tenemos que tener un momento de diálogo, tenemos que tener un momento de que cada parte de la sociedad sea parte de la solución, y no que nos digan nosotros como si fuese un laboratorio, vamos a probar qué pasa con esto. Bueno, hoy la interpretación de las 243 cámaras que están asociadas a la institución, y me vienen trayendo, yo soy de Zapatero, me he reconvertido en psicólogo, casi psiquiatra, me había faltado materia para psiquiatra, atendiendo todos los días a los pacientes, es decir, no lo podemos pagar, no lo podemos pagar porque no lo tenemos para pagar. Sabemos que la gente necesita ganar más, pero no es la medida de poder sacar de la noche a la mañana, decir, hay 30 que después los 30 los sumamos, los restamos, la verdad es un tema muy penoso, muy penoso y de mucho dolor, en este momento que está viviendo. Maza está diciendo, bueno, nosotros también vamos a aportar con la devolución o la exención de algunos impuestos, y ponen mucho el acento en el tema de los créditos, y algunas pymes nos han hecho llegar que el tema de los créditos ya tampoco sirve demasiado, no sé qué experiencia tienen ustedes con esto. Mirá, nosotros, y acá tenemos que también poner el punto sobre la CID, que estamos viviendo un proceso electoral, ¿no?, que no es menor. Después de 40 años defendiendo la democracia, ¿no?, que también nos tiene que hacer a los ciudadanos. El tema acá es que los bancos terminan haciendo su propio negocio con tasas altísimas. Y yo te voy a dar un dato para que tengas vos, que es sumamente importante, que hemos referenciado desde la Federación, a través de la Cámara de las Tarjetas de Crédito. En el último año se cayeron del sistema 4 millones de plásticos. Cuando uno va a ver el estudio de estos 4 millones, casi 4 millones de plásticos que se cayeron, 4 millones de tarjetas, es de clases medias, medias bajas. Que con esa tarjeta de crédito terminaban financiando los últimos 15 días del mes. Las tasas de interés de los bancos, porque mucha gente no llega y termina pagando el mínimo, llegan a superar el 170% por pagar el mínimo. 170%. Entonces, ¿cuál es el tema? Entran en una involución de la misma necesidad. Y los bancos terminan lucrando a través de la necesidad de la gente. Porque lo mejor para ellos les puede pasar es que la gente pague el mínimo. Es un escenario insostenible de continuar así. Fabián, gracias por este contacto. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, gracias José. Y la verdad que siempre a disposición para que justamente poder transmitir la voz de cientos de miles de familias que somos las PIN. Gracias. Muy bien, que te vaya muy bien.